Antonio es profesor de filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en filosofía por la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, es profesor titular de la UNIPE, profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigador principal del CONICET, jubilado, profesor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, ha sido director del Instituto de Investigación en Ciencia de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y hoy es director de la maestría de formación docente en nuestra universidad, en la Universidad Pedagógica, y ha investigado en la formación de conocimientos sociales en niños y en problemas epistemológicos de la investigación psicológica y educativa, y es autor de numerosas publicaciones que incluyen libros y artículos de revistas nacionales e internacionales. Y además es alguien que quiero, un agregado no tan formal, es alguien para que para nosotros, para nuestra institución es sumamente importante una universidad en construcción, una universidad que creemos que debe ser novedosa, pero formalmente y fuerte, en lo formal, tiene que tener la tradición de las viejas universidades y lo novedoso de este mundo que se viene, y Antonio para nosotros es alguien que nos inspira y además nos escucha y nos abre conversaciones que enriquecen el día a día y la gestión de la universidad, que te lo quiero agradecer públicamente. El tema a desarrollar está dentro de la línea de la Argentina en debate, de las 18 horas que los invito a que están en el canal de YouTube, las anteriores conversaciones y en la conversación de mañana, y hoy Antonio nos va a hablar de neurociencia y educación, una mirada crítica. Antonio, son todos tuyos. Bueno, muchas gracias Carlos, muchísimas gracias, la verdad. No, yo solamente quería hacer una pequeña, si me permitís, una muy breve recordatorio al compañero Silvio Gianfranc, Giangreco, que falleció la semana anterior, justamente un gran compañero, un gran dirigente gremial de la UNIPE, un docente que militó la formación de una carrera, un compañero abierto a todas las inquietudes, transparente, democrático, que hizo mucho por la UNIPE prácticamente desde el comienzo. Antes que la actual gestión estaba, desde la fundación. Justamente, ya que lo mencionás, hablás de la universidad con toda razón, en desarrollo, en la universidad federal, en pleno despliegue, yo creo que así como uno toma cosas de la universidad vieja, hay una cosa que no hay que tomar, que es el olvido que tiene la universidad pública en general de sus figuras, de la gente que ha contribuido a su desarrollo. Todo lo contrario, yo sé que se va a hacer un homenaje amplio de la universidad, yo me permito solamente señalar que es importante que las universidades no olviden a su gente, no lo olviden en la vida y en la muerte, en la obra y cuando dejan de trabajar. Es necesario para contribuir al espíritu de grupo, de equipo, bueno, para equipo no me gusta, para contribuir a la... Que no nos roben las palabras, que no nos roben las palabras. No, que exacta, el espíritu universitario, me parece que el homenaje a este colega que nos ha dolido tanto su muerte, es enteramente merecido. Mira eso. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer, en realidad, es un tiempo escaso para hablar, la cuesta minuto que tengo, pero vamos a ver si puedo orientar un poco la preocupación que muchos docentes tienen sobre el empleo actual de las neurociencias en el campo educativo. Yo creo que básicamente hay un punto de entrada, que es que yo y muchos colegas, particularmente de la UNIPE misma, consideramos que el centro de la escuela, el núcleo duro de la práctica escolar, consiste en el proceso de apropiación de conocimiento por la intervención de los maestros y la generación de una actividad intelectual progresivamente autónoma de parte de los alumnos en ese proceso. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos y nuestro enfoque sobre la educación. Sin embargo, hay que decir que los procesos que se desarrollan dentro de las aulas, los procesos de trabajo con el conocimiento, con el objeto de conocimiento, la actividad central que acabo de mencionar, no es en este momento motivo de una gran despliegue de investigación. Hay que decir que hay una carencia de investigación sobre los procesos que se juegan adentro de las aulas, desde el punto de vista de la enseñanza y aprendizaje de conocimientos. Y me parece que justamente este defecto de investigación, adicionado, si se quiere, a la incertidumbre, a la complejidad de la tarea de los docentes, multiplicada por la pandemia, como sabemos, una tarea que es cada vez más difícil, han creado condiciones, bastante, digamos, han abierto el campo para llenar el vacío de los trabajos sobre el aprendizaje con las neurociencias. Las neurociencias van a jugar un rol, lo van a jugar seguramente, y lo están jugando, de llenar el rol de los que no se ha podido trabajar a fondo en el aprendizaje, en nuestro mundo educativo. Y por eso justamente, en la buena medida, digamos, esa ilusión de que las neurociencias apoyadas en la seriedad de las ciencias duras, puede dar a los docentes soluciones simples y sin esfuerzo para sustituir o superar la incertidumbre que caracteriza la compleja problemática que ellos afrontan. Entonces, por eso, a partir de esta idea general, la pregunta mía, la cuestión es, ¿por qué las expectativas en las neurociencias son desmesuradas? ¿Por qué es difícil aceptar que ellas lleguen a cumplir ese rol que es un rol que necesitamos? Bueno, entonces yo digo que, en primer lugar, que hay que reconocer que las neurociencias constituyen, sin duda, un campo de conocimiento en pleno despliegue en el mundo entero. No voy a dedicarme a nada a eso, pero que es absolutamente considerado y necesario admitir el peso, el rol científico que tiene como disciplina dedicada a la investigación neurofisiológica de los procesos mentales. De cierto punto de vista, los procesos educativos también tienen un componente muy importante neurocientífico o neurológico, o de redes neuronales, etc. Y que entonces, el problema, por eso yo hablo de expectativas desmesuradas, es que un sector de las neurociencias, no de las, sino de los neurocientíficos, quienes principalmente aquellos que se han adscrito a un campo que se llama hoy neurociencia educativa, han propuesto una serie de actividades, necesidades, paquetes educativos, modalidades de enseñanza, etc., que no respetan, la palabra respeta tampoco es buena, que no, digamos, reconocen la especificidad y la autonomía de la práctica educativa propiamente dicha, ¿no? Es decir, tan como ha sucedido con muchas otras disciplinas en la historia de la educación, no es la única neurociencia, pero hoy es un caso paradigmático, se asistió, se asiste y se asistirá por cierto tiempo a lo que llamamos nosotros un proceso aplicacionista, que es decir, un proceso de que se promueve o se dictamina directamente orientaciones pedagógicas y didácticas, digamos, que se parecen desprenderse de manera directa, inferirse prácticamente de la construcción de este conocimiento científico. Entonces, por todos lados aparecen, digamos, estrategias de memorización, ejercicios cognitivas, estrategias indirectas como la metacognición, ganar en musculatura, en el aprendizaje de algo nuevo, incentivar el desarrollo de habilidades, formas de estudio por parte de los alumnos, bueno, etcétera, 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 todo como pensado en forma de prescripciones, consejos, orientaciones, que terminan por pretender orientar, de cierta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, muchos neurocientistas, contemporáneamente, y mucha gente del mundo educativo, plantea que es erróneo, hay algo de erróneo en la pretensión de transferir directamente las neurociencias al campo educativo, y que fundamentalmente se usa la metáfora del puente demasiado largo. Entre las neurociencias y la práctica educativa de las docentes parece haber una distancia que es cada vez más difícil recorrer, o cada vez es más difícil justificar el recorrido. Por supuesto que decir esto no tiene nada que ver ni con la caracterización científica de la propia neurociencia, ni tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente las neurociencias han contribuido y van a contribuir mucho más todavía al proceso educativo, de una manera que ciertamente se diferencien mucho de los conocimientos clásicos de un cerebro estático, puramente innato, que formaba parte de la formación docente tradicional. Hoy estamos frente a los conocimientos asociados con la famosa plasticidad cerebral, la dinámica de los circuitos neuronales, el hecho de que hay conocimientos que de hecho ya han intervenido en el campo educativo, lo que conocemos hoy sobre las dificultades de la simbolización en el cálculo matemático, lo que se llama la discalculia, la remediación de ese problema desde el punto de vista de la intervención neurológica puede ayudar a la enseñanza, pero claro, esto no es lo mismo que enseñar. Igualmente podemos decir que los estudios cronobiológicos han mostrado con claridad que el sueño juega un rol muy significativo en la consolidación de la memoria de los alumnos, que impacta sobre la conciencia escolar y que incluso hasta se han encontrado momentos relativamente críticos en el despliegue de los conocimientos en la escuela. Y es obvio, como todos conocen, que casos patológicos desde el síndrome de Down hasta los problemas generales del desarrollo neurológico son efectivamente impactantes sobre los defensores educativos y eso nadie lo desconoce de ninguna manera. Para los propios neurocientíficos, a veces, y es muy frecuente en el medio argentino en particular, se considera que los problemas de ese puente que habría que transitar están principalmente asociados al hecho de que los docentes, los profesores, tienen conocimientos erróneos acerca del sistema nervioso, acerca de los procesos que han estudiado la neurociencia. Ellos han creído, cosa que es lo que yo voy a discutir, que bastaría con eliminar las visiones erróneas relativamente espontáneas de docentes sobre el sistema nervioso para que la neurociencia pudiera avanzar decididamente en ese puente. Así, por ejemplo, para dar un ejemplo breve, digamos, hay varios, pero uno famoso es la tesis de que no se puede enseñar una segunda lengua hasta que no se prendió la primera. La idea de que el bilingüismo está profundamente limitado por el funcionamiento del cerebro es una idea de sentido común, no tiene nada que ver con lo que las neurociencias muestran hoy. O pensar que el hecho de que haya dos cerebros, uno derecho y uno izquierdo, determina de manera unívoca que hay un cerebro encargado de la imaginación y la actividad emocional y el otro de la actividad cognitiva. Esa dicotomía es totalmente inadmisible para la neurociencia contemporánea. Obviamente todo el cerebro está comprometido en cualquier proceso de conocimiento. Entonces, bueno, se llama neuromito justamente a esta especie de neurociencia errónea. Nosotros, hoy no tengo tiempo de hablar de eso, pero decimos que eso son representaciones sociales. La población, en buena medida empujada por la manera en que los neurocientistas plantean sus cosas, han creído que hay conocimientos determinados fijos. Bueno, lo que a mí me importa es esto. Muchos neurocientistas creen que si uno levanta estas creencias, si uno, digamos, las disuelve, entonces el camino de las neurociencias hacia la educación se simplificaría, se haría mucho más posible. Para nosotros, y para mí en particular, y esta es una mirada superficial, el verdadero problema del aplicacionismo de las neurociencias en el campo educativo no está en los profesores y en los docentes que no entienden las categorías de las neurociencias, sino que está en la cabeza de los propios neurocientistas. El problema, justamente, es qué les pasa a los neurocientistas cuando piensan en la implementación de esta disciplina en el campo educativo, que es cuestionable y que marca profundamente los ensayos que se han hecho de los famosos paquetes educativos. Básicamente, se trata de lo siguiente, y espero ser claro, aunque es un tema muy complejo, pero no tengo tiempo mucho de desplegarlo. La idea básica es que no se trata de cuestionar la verdad o la falsedad de las afirmaciones cientistas en su campo de conocimiento. O sea, el valor empírico de su saber, la verificación o la refutación de las hipótesis es cuestión de los neurocientistas, nadie de afuera puede hablar acerca de eso, no corresponde, como con cualquier ciencia que se preside tal. Pero sí nos podemos preguntar, y ahí está el asunto para nosotros, si los neurocientistas, como cualquier otro científico, tienen claridad conceptual, si hay precisiones en el modo en que definen sus categorías, nos podemos preguntar si hay modos de razonar palaciosos que pueden ser responsables del modo que ellos creen debería aplicar su disciplina al campo educativo. En otras palabras, acá hay un problema filosófico, de lo que yo voy a hablar ahora, lo más breve que pueda, es de un problema de filosofía, no un problema de ciencia. Yo voy a plantear que los neurocientistas no solamente tienen un nivel de investigación en el laboratorio, sino que cuando encaran su investigación, hay ciertos presupuestos que orientan el modo en que investigan y sobre todo orientan el modo en que proponen que sus saberes se vuelvan eficaces para orientar, dirigir la práctica educativa. Es decir, hay un nivel de análisis acá, que es bien interesante, y que es filosófico estrictamente porque se trata de análisis de conceptos respecto a su vaguedad, precisión, al carácter de dificultades lógicas que tiene el pensamiento, y también a otro aspecto que vamos a desarrollar después, que es la concepción del mundo que subyace al modo en que los neurocientistas proponen las prácticas o la aplicación de su teoría. Ahora, dicho de otra manera, hay problemas que tienen este sentido que me gustaría que quedara no claro, sino que se pudiera conversar en su momento. Todo científico, desde un matemático hasta un neurocientista pasando por los cientistas sociales, todos, cuando practican ciencia, ponen en juego una concepción del mundo y ciertas maneras de pensar, ciertos modos de organizar sus razonamientos. Y esto sucede sin que uno tenga conciencia de ello. Lo importante es esto, la mayoría de los científicos utilizan para investigar una concepción del mundo que ellos creen no existe. Un científico cree que su saber es neutral, en el sentido de que no tiene compromiso alguno, si es objetivo, o si logra algún grado de objetividad, cosa que habría que discutir, tampoco tengo tiempo de eso, pero quiero votar esto. Hay una concepción del mundo que podemos llamar el sentido común de los científicos, el sentido común de los científicos que organiza buena parte de lo que hacen, de cómo piensan y hasta dónde piensan y qué problemas elaboran y cómo plantean la relación con el mundo de su conocimiento. Hay una concepción del mundo, la que voy a aclarar ahora, y previamente un problema estrictamente conceptual para entender a qué me refiero. Para ser muy rápidos, cuando uno analiza el modo de pensar de muchos, no de todos, de algunos neurocientistas, que tienen un gran prestigio y que sobre todo tienen impacto en los medios de comunicación, los neurocientistas utilizan un lenguaje del siguiente tipo. El cerebro va a la escuela. El cerebro aprende. El cerebro es consciente. El cerebro es inconsciente. El primer problema que hay acá es legítimo desde el punto de vista lógico atribuir al cerebro propiedades o predicados que se atribuyen a los procesos psicológicos o a los procesos de los individuos cuando interactúan con el mundo, con el mundo simbólico, con el mundo social, con los pares, etc. La tesis básica, desarrollada ya hace mucho tiempo, mucha gente ha discutido esto, pero Wittgenstein, uno de los grandes filósofos, un filósofo analítico del siglo pasado, de las investigaciones lógicas, dice con claridad, solo de un ser humano o de lo que se le asemeja, se puede decir que tiene sensaciones, que ve o es ciego, escucha o no escucha, es consciente o inconsciente. El cerebro no toma decisiones, pero tampoco es indeciso o consciente. Quien toma decisiones es el individuo que está en situación y su cerebro lo hace posible, pero no lo determina. Esta es una tesis absolutamente fundamental en contra de las que vuelven por completo, digamos, idéntico, por razones muy complicadas en el mundo social hoy, que hacen del individuo, del proceso cerebral tan potente que de él se puede predicar lo que clásicamente predicábamos de la actividad de las personas. ¿Qué pasa? ¿Alguien está hablando? Me parece que... ¿Puedo seguir? Sí, sí, seguí, Antonio. Cualquier cosa bloquealo. Ya está, se muteó la colega. Está bien. Bueno, esto es lo primero que quiero mencionar. Que todo el juego lingüístico, todo el juego, como decía un gran filósofo francés, Georges Canguilhem, un filósofo de la ciencia, todo el juego lingüístico, las expresiones, que alguien a través del lenguaje finja, haga trampa para engañar a otro, todo esto no está en el cerebro, no está, hay contenido en el cerebro. Depende de las relaciones con otros. Es decir, el actor lingüístico encuentra sentido o sin sentido las expresiones en un diálogo y eso desborda la propia proceso de la construcción de las estructuras neurológicas o de las redes neuronales. Entonces, para decirlo todavía con más precisión, uno puede decir que una buena parte del neurocentista y los docentes que lo siguen de manera acrítica, le sucede algo que se llama en lógica la falacia mediológica, que es bastante parecida a lo que dije antes. Es la idea de que otra vez se atribuye una propiedad que es parte de una totalidad a una de sus partes. La falacia mediológica esencialmente consiste en que si la vida psicológica, la vida educativa, la vida del aprendizaje, es una vida que se genera en una interrelación con el mundo simbólico, con la sociedad, con la comunidad educativa, con los procesos didácticos. Hay ahí un entramado de relaciones que forman una totalidad. Esa totalidad, a esa totalidad yo le puedo predicarle que ahí hay pensamiento, ahí hay aprendizaje, ahí hay toma de conciencia de los individuos en esas prácticas, en una interacción, de la que también participa el cerebro. Pero la conciencia, el inconsciente, la pensamiento son predicados de los individuos en relaciones sociales, no de una de sus partes que es el cerebro. Cuando uno hace esto, bueno, eso se llama falacia, es decir, está sacando una conclusión que no deriva necesariamente de las premisas. Es como si usted dijera, en un sentido un tanto brutalista de mi parte, es como si uno dijera, un cóndor vuela por las alas. Bueno, mire, no son las alas del alcohol o del cóndor lo que le hace volar, es la relación del cóndor con el medio ambiente y su sistema orgánico el que da lugar al vuelo, pero no una parte del cóndor. Hacer esta caracterización me parece completamente característica de lo que llamamos hoy la falacia meteorológica. Bueno, dicho esto, uno diría, bueno, este problema no es empírico. Yo no estoy verificando ni probando una teoría negroscientífica ni una hipótesis. No estoy discutiendo nada de lo que están probando los negroscientistas. Lo que digo es que ellos hacen afirmaciones, enunciados, hacen argumentos, bajo el supuesto evidente para ellos, de que el cerebro piensa o va a la escuela. Y yo estoy mostrando que eso es lógicamente incorrecto. Este es el primer problema, que es un problema filosófico, porque no forma parte del mundo del conocimiento empírico, sino del análisis de los conceptos de una teoría. Y el otro problema, la otra cuestión fundamental, es lo que decía antes, los científicos todos hacen su investigación contextualizada dentro de un modo de pensar el mundo, una interpretación general del mundo. Esto quiere decir que en cualquier ciencia, vuelvo a repetir, en cualquier ciencia, opera una concepción del mundo, esto desde los griegos. Los griegos tenían una concepción del mundo estática, y el mundo estático infinito. El mundo de los chinos era un mundo infinito y dialéctico. El modo de hacer ciencia en China no fue el mismo que se hizo en Grecia. Hay problemas que pudieron ver los chinos, y problemas que no pudieron ver los griegos, y viceversa. Bueno, desde el punto de vista del conocimiento contemporáneo, exactamente pasa lo mismo. Los neurocientistas que aplican de una manera directa y perentoria sus resultados a la práctica educativa, comparten una concepción del mundo que nosotros llamamos naturalista. De que el mundo está hecho, solo está hecho, de objetos, procesos físico-químicos, o procesos de, digamos así, naturales, orgánicos, inorgánicos. El mundo está hecho, todo conocimiento educativo, psicológico, personal, o de salud mental, todo lo que ustedes quieran, se puede remitir a procesos bioquímicos cerebrales. Esto se llama, es una concepción naturalista, ¿por qué? Porque el mundo es idéntico, es puramente naturaleza. Y todo fenómeno que aparezca como no naturaleza, o relativamente lejano a la naturaleza, puede finalmente expresarse o formularse en términos de entidades de la naturaleza. Es decir, que la versión del naturalismo es una concepción del mundo de un materialismo, digamos, naturalista, porque reduce el mundo, la materia, a la naturaleza, y porque explica los fenómenos, no solamente los objetos, las entidades son naturales, sino que también las explicaciones son naturales. Cualquier explicación psicológica, en última instancia, adquiere validez o adquiere credibilidad, en la medida en que podamos formular una explicación neurológica subyacente. Esto es moneda corriente en el pensamiento de gran parte de las neurociencias actuales, ¿no? Bueno, pero los delusitistas no lo saben, como dije antes. La mayoría no lo saben. Se sorprenderían de lo que yo estoy diciendo, o en todo caso lo negarían. Dirían que estas son afirmaciones filosofizantes, ideológicas, porque consideran que la ciencia es independiente de la ideología. Y en todo caso la ideología lo hace más que deformarla. Cuando en cambio estamos diciendo nosotros que la concepción del mundo, o ideología en un sentido completamente amplio, condiciona fuertemente la producción de la ciencia, incluidas las neurociencias. Entonces, hacer acá una intervención filosófica no quiere decir otra cosa que mostrar hasta qué punto esta concepción del mundo ha tenido serias consecuencias en el modo en que se ha intentado transferir la neurociencia al mundo educativo, ¿no? Para dar ejemplos sencillos que todo el mundo conoce, cuando hoy en las escuelas se intenta estudiar las razones por las cuales muchos chicos no atienden en clase, y se habla del síndrome de atención, la hiperactividad, el síndrome de hiperactividad, pareciera que todo problema de hiperactividad de un niño en una escuela solo puede ser explicado en términos de procesos neurológicos, lo cual lo quiere decir que no haya procesos neurológicos comprometidos con la hiperactividad infantil. Pero reducir, por eso la tesis naturalista y reduccionista, reducir el estudio de toda la dinámica de los niños en el grado a una explicación en términos de los procesos neurológicos, digamos, pero tiene serias consecuencias en la práctica educativa y termina en una farmacolización o patologización de la infancia que muchos colegas conocen y yo no voy a explicar demasiado, pero sucede igualmente reducir la dislexia o hablar de dislexia de la manera puramente neurologista con que se lo hace, o reducir los problemas de dificultades de aprendizaje en la escuela solo a problemas neurológicos, eso es una concepción naturalista y reduccionista, porque solo se ve el mundo natural como explicativo respecto de los problemas que están sucediendo. Es decir que la neurologización potente, hegemónica, en muchos casos, lo que está haciendo es anular la densidad de los procesos de apropiación de saber en la escuela. Esto es específicamente para los docentes. Es decir que una concepción del mundo de este tipo tiene como resultado o da como resultado un modo de plantear los problemas que quita significación, quita intencionalidad a la práctica educativa, le quita su significación social, le quita su contextualidad sociocultural y la limita solo al plano neurológico que parece ser omnipotentemente causal, exclusivamente, exclusivamente causal de los fenómenos psicológicos. Bueno, por supuesto que el tiempo me queda muy corto para avanzar, pero digo, hoy podemos ver las cosas de una manera distinta, no puedo explayarme, pero sí, al menos, esta concepción del mundo naturalista puede ser contrapuesta con otra, que es la que nosotros defendemos, una concepción del mundo materialista, pero materialista histórico-natural, donde el mundo no está hecho solo de materia orgánica e inorgánica, sino que está hecho también de símbolos, de prácticas sociales, de procesos económicos sociales. Hay una materialidad de la vida social que va junto con la vida natural, y hay una interacción muy compleja que no podemos discutir acá, ni de cerca ni de lejos, pero sí vale señalar que hoy sabemos que la propia neurociencia empieza a tener, sin perder, obviamente, biológicas, bioquímicas, que es de eso se trata la neurociencia, sin embargo, hoy se sabe que hay condiciones culturales muy potentes que han funcionado, que funcionan como, hoy se puede llamar un lenguaje un tanto antiguo, condiciones de contorno del funcionamiento biológico. Hoy se sabe perfectamente que las propias zonas de la escritura del cerebro, si bien son zonas cerebrales, sin embargo, hubo condiciones de comunicación, de trabajo, en ciertas sociedades hace más de 5.000 años, que crearon condiciones que posibilitaron el despliegue o la aparición de transformaciones cerebrales. Es decir, así como el cerebro, la actividad cerebral, funciona como condición de la actividad de la cultura, como condición del funcionamiento de los maestros, de los pibes en el aula, obviamente, sin cerebro no es actividad cerebral, pero una es actividad educativa. Pero una cosa es decir que la actividad educativa está condicionada por el funcionamiento del cerebro, el cerebro es posibilitante, y otra cosa es decir que la actividad neurológica cerebral es determinante de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Son dos cosas diferentes. Y lo que preferimos nosotros hoy es una mirada, que habría que precisarla, pero no es momento por ahora, en ciertas líneas muy generales, un marco epistémico dialéctico, no naturalista, que pudiera pensar los fenómenos de la neurociencia, que es toda la neurociencia, los procesos puramente biológicos, como en una relación, en una especie de vínculo sistémico con otras formas de existencia, como la cultura, la sociedad, los procesos específicos de aprendizaje en la escuela. De manera que esto va abriendo camino a un análisis según el cual el estudio del proceso de aprendizaje va a requerir de las neurociencias, pero no va a ser suficiente la neurociencia. Dicho de otra manera, las neurociencias van a volverse, condición necesaria probablemente del estudio de los procesos de aprendizaje, pero no condición suficiente. Bueno, dicho esto, entonces, uno podría decir, ¿hay alguna justificación para la aplicación directa de las neurociencias a la escuela? Yo lo que he mencionado es que hay errores lógicos y hay una concepción del mundo subyacente que empuja implícitamente a los investigadores y también a muchos docentes que lo siguen a buscar la vía, digamos, de crear situaciones educativas que aparentemente serán las investigaciones de laboratorio. Esto va a plantear otro problema muy interesante, por supuesto, pero sí me gustaría señalar que la propia exigencia de llevar a la práctica educativa las investigaciones de neuroimágenes, por ejemplo, que se hacen en el laboratorio, son situaciones muy contrapuestas. Una cosa, piensen ustedes, la actividad educativa en un aula es una actividad ecologizante, una actividad interactiva, significativa, muy situada, como se dice hoy, en el lenguaje de los psicólogos contemporáneos, es una actividad, digamos, de apropiación de instrumentos culturales, mientras que la investigación de laboratorio de las neurociencias es una investigación experimental, completamente experimental y bajo variables muy controladas. La pregunta es, la cuestión que no tiene esa solución, es que no se puede transferir los resultados o los logros que son por sí solo en gran medida verificables en la investigación de laboratorio a un mundo que no es el mundo del laboratorio. Es un mundo que Flávio Atenez llamaba una especie de psicología ecológica en alguna de sus trabajos. Y efectivamente es un mundo donde la relación con el otro, los significados que corren por allí, digamos, solo se atrapan si hay una interpretación basada en intercambios, entrevistas, biografías, etnografías, y no basta ningún método experimental. Entonces, la transposición, la transposición directa, el aplicacionismo de la que estoy hablando, está suponiendo que hay una ciencia experimental que es hegemónica respecto del proceso educativo. Mientras nosotros decimos que el proceso educativo se estudia por una vía diferente que la vía experimental y que si bien vamos a discutir después, es irreductible por completo una experiencia a la otra. Entonces, lo que yo quiero mencionar es que efectivamente, si bien es cierto que los saberes que provienen de estas disciplinas pueden ayudar, y ya he hecho ejemplos muy rápidos, pero pueden ayudar muchísimo y son necesarias para entender el proceso educativo, hay que distinguir claramente que el conocimiento de este tipo experimental que acabo de mencionar no nos dice nada sobre cómo enseñar en la escuela. Yo recuerdo un ejemplo de tantos que hay, pero no tengo presente porque lo leí hace poco, de un trabajo de Patria Sadovsky, justamente, con la cual yo trabajo cotidianamente, ella mencionaba muy claramente que los chicos en la aprendizaje de las matemáticas, los pibes pequeños, tienen dificultades llamativas para pasar de los números naturales a los números fraccionarios. Hay una dificultad, digamos, cognoscitiva que los chicos tienen porque están afincados, hay una actividad intelectual cotidianizada, fuertemente consolidada, que les hace obstáculo al acceso al número fraccionario. Bueno, algunos psicólogos o neuropsicólogos muy conocidos como Estefan de Jaén dicen que efectivamente ese problema, esa dificultad, reside en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro está también habituado a funcionar en términos de números naturales y que esas redes neuronales impiden que se pueda apropiar el niño de los números fraccionarios. En el fondo, el problema es únicamente biológico, está en el cerebro la dificultad de aprender los fraccionarios. Mientras que nosotros sabemos desde el punto de vista didáctica de las matemáticas, y entonces lo dedico a Carlos que me está mirando acá y a Patricia que también parece que está, bueno, que los chicos tienen que hacer una ruptura epistemológica con los saberes, con los números naturales, pero tienen que hacer a través de un largo proceso de planteo de problemas, de idas y vueltas, de salidas y entradas a las cuestiones que se le proponen, y que para entender ese proceso no basta saber, aunque fuera un correlato, digamos, de alguna manera. Posiblemente, cuando el chico tiene un obstáculo epistemológico para entender los fraccionarios, algo pasa en el cerebro, pero eso es un correlato, no es una causa. Lo que estamos tratando de decir nosotros es que para entender el drama escolar, y esto es un ejemplo de cualquier otro drama de apropiación de conocimiento en cualquier nivel de la enseñanza, hay procesos que son históricos, hay reconstrucciones de saberes de las disciplinas que tienen una historia compleja, hay relaciones sociales en juego, hay instrumentos culturales que el chico tiene que apropiarse con ayuda y orientación del docente. ese mundo es un mundo en el cual están incluidos o están correlacionados con los procesos cerebrales, pero no es el cerebro el que va a salir de la dificultad, digamos, es reduccionista convertir al complejo proceso de apropiación del saber en la escuela a un proceso de actividad cerebral o neurológica. Yo creo que el ejemplo es enteramente claro, podría repetir muchísimo, ¿no? La dislexia es un ejemplo paradigmático también, nadie sabe bien qué es la dislexia, hoy se considera un concepto bastante vaporoso, que quiere decir demasiadas cosas, pero lo que es seguro es que muchas dificultades que los niños tienen en la lectoescritura no pueden ser atribuidas a un déficit neurológico. ¿Puede haber déficit neurológico? Sí, señor, pero la inmensa mayoría de los problemas que los chicos afrontan en la adquisición de la escritura tiene que ver con la práctica educativa, tiene que ver con el modo en que son enseñados, tiene que ver con el modo en que se plantean los problemas, y esa es una problemática histórico-social-pedagógica que no puede ser reducida a un problema estrictamente neurológico. Bueno, obviamente, para no extenderme mucho más, quiero mencionar que estas cuestiones estas cuestiones, estos problemas de simplificación de la complejidad de la vida educativa en términos de la neurociencia, o de un modo de interpretar la neurociencia, tiene consecuencias inclusive para la política educativa. Y esto me parece que vale la pena reforzarlo, digamos, ¿no? En primer lugar, es obvio que un maestro puede seguir en la escuela matemática sin saber una pepa de neurociencia, lo cual no quiere decir que la neurociencia no le ayude, pero no necesita neurociencia, pero, entonces, lo que digo es que uno discute los modos en que se aplica el saber neurocientífico a la práctica educativa. ese modo de aplicación no es simplemente azaroso o no es simplemente casual, responde a una concepción de la política educativa. Es decir, en muchos casos, lo conocemos por el caso del gobierno anterior, el gobierno macrista, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal, se utilizó a la neurociencia para sustentar el diseño de una política pública. Desde los paquetes educativos hasta la formación de líderes, los famosos neurolíderes de que hablan los neurocientistas, pasando por cursos de capacitación docente, entrenamiento de funcionarios, hay un montón de actividades que son de política educativa que han estado presididos justamente por la concepción neurológico naturalista reduccionista para usar un tanto torpe de mi parte. es por lo menos ilusorio pensar que la plasticidad cerebral que festejamos un gran conocimiento que ubica al principio de las neurociencias, que la plasticidad cerebral pueda servir como punto de partida o como orientación para tomar decisiones acerca de la enseñanza de cualquier disciplina y de una política de enseñanza de la disciplina. Y esta es, digamos, una ilusión de que esto pudiera suceder se convertiría en una política pública que tiene un efecto muy claro que es desplazar los saberes de los docentes y una subestimación explícita de su rol en la escuela. Los docentes en estas políticas orientadas por este enfoque claramente digamos son aplicadores de paquetes educativos no son actores del proceso educativo sino que son aplicadores dicho de otra manera una promoción de medidas y capacitaciones centradas abusivamente en el funcionamiento del cerebro junto con paquetes educativos que los propios neurocientistas a veces han fabricado quita toda significación a la discusión democrática en educación ¿por qué? porque la política educativa tiene como componente fundamental la discusión la interacción de los actores del sistema educativo y el cambio si la política se individualiza en los problemas neurológicos la política no deja espacio a la actividad democrática de los actores del sistema educativo hemos dicho de otra manera una política educativa que evacúa elimina lo que es propio de la política educativa que es la participación de los actores en el diseño de esas políticas es decir que al ocuparse de manera obsesiva cosa que hoy todavía estamos viendo de los avatares del funcionamiento del cerebro y sus implicaciones para la educación se tiende a despolitizar el pensamiento educativo o el pensamiento sobre el significado de la educación y se vistan entonces las controversias que son como dije antes el corazón el núcleo duro de la educación entonces digo esta es una consecuencia pero uno diría bueno entonces ¿qué? entonces ¿qué? me podrían preguntar la respuesta es ¿es posible un trabajo colaborativo entre neurociencias y las otras disciplinas del campo educativo? bueno no hay duda esta es otra pregunta muy fuerte hoy ¿no? hay que decir que efectivamente los más interesados los más lúcidos digamos los más abiertos intelectualmente de los colegas que están en este campo disciplinario se dan cuenta de que ese famoso largo puente no se puede transitar no se puede pasar ni la larga ni la corta de un campo al otro digamos está mal planteado el problema todo el mundo repite esto que el puente va de un lado al otro se recorre de los lados desde el docente al docente al docente está mal planteado el problema pues si usted plantea el problema como un camino que va de uno al otro volvemos a la perspectiva aplicacionista y en realidad digamos la cuestión central es que muchos de los colegas piensan bueno ese camino es muy largo entonces ¿qué tenemos que hacer? una actividad interdisciplinaria está de moda hoy en el mundo de los colegas de la adolescencia proponer abandonar abandonar digamos la mirada tradicional más dura más aplicacionista y proponer una actividad de convergencia con otras disciplinas pero atención pero atención una cosa es conversar de los docentes con los neurocientistas y otra cosa es hacer interdisciplina muchos de los colegas del campo neurocientista creen que ellos hacen una actividad colaborativa con los educadores si los llevan al laboratorio o bien si llevan al laboratorio a la escuela es decir maestros aprenden dialogando con los científicos sobre las virtudes de la neurociencia educativa entonces a eso se llaman actividad colaborativa la respuesta es que no es actividad colaborativa en sentido estricto del término como tampoco es pensar que si el puente es tan largo bueno transformemos lo que dicen los neurocientistas en lo que dicen los psicólogos cognitivos y los psicólogos cognitivos les van a contar a los maestros cómo tienen que enseñar eso tampoco es colaboración porque es considerar una sola psicología y evitar reconocer la dinámica la autonomía y la calidad de los procesos de conocimiento de los propios docentes en el aula dicho de otra manera para no molestar mucho me parece que la genuina actividad interdisciplinaria que muchos posturan pero no realizan supone básicamente el reconocimiento de la horizontalidad de los campos disciplinarios supone que no hay una reina de las ciencias la neurociencia no es que le va a contar democráticamente a otros lo que hay que hacer sino que hay que admitir que el saber de los docentes de sus prácticas como el saber de los didactas como el saber de los neurocientistas son saberes todos genuinos y ninguno está por encima del otro hay una interrelación porque el mundo al que nos referimos el mundo del aprendizaje que queremos estudiar supone todas estas disciplinas para ser investigado pero la suposición de una pluralidad de disciplinas para interactuar para entender el aprendizaje humano tarea por el momento solamente programática y que francamente falta mucho muchísimo ni siquiera ha empezado en serio creo que eso es posible siempre y cuando una concepción del mundo no naturalista pueda ser acordada por los investigadores no se puede trabajar con cualquiera sobre cualquier cosa solo se puede trabajar con aquellos que tenemos un mínimo acuerdo sobre algunas cosas por ejemplo si la naturaleza no es lo único que hay entonces tiene sentido que un sociólogo o un pedagogo hable de educación pero si yo creo que lo único que hay es naturaleza esas disciplinas no son disciplinas son como me dijo una vez a mí en una reunión el doctor Barañao ustedes son teólogos él me dijo a mí que éramos teólogos los que hacíamos ciencias sociales y didácticas éramos teólogos eso es lo que muchos de ellos piensan entonces una cosa es la concesión entre gobieras democráticas para hablar con los educadores y otra cosa es reconocer el legítimo derecho de los docentes a investigar ellos y los pedagogos también si no hay ese reconocimiento y si no hay la concesión del mundo que interrelacione y no hegemonice a uno de los campos entonces la interdisciplina es un sueño fracasado que no se puede dar nunca entonces yo creo que esa es la dirección en que tenemos que encaminar junto con otra tesis que no voy a desarrollar bien interesante que los investigadores que trabajan en conjunto deberán acordar ciertos valores éticos no es lo mismo trabajar con un docentista que quiere controlar el comportamiento de los pibes o con un docente que también quiera controlar que con un docente o con un educador o un docentista por qué no que trabaje para construir solidaridad en la escuela los valores allí son decisivos y son parte de las concepciones del mundo tema que no puedo desplegar pero digo quiero dejar esto como metáfora final nada más la moraleja hay que pensar mucho qué hay en nuestra cabeza cuando investigamos hay que hacer como decía Pierre Bourdieu una reflexión sobre la reflexión hay que hacer una reflexión sobre las herramientas que tenemos para conocer en el campo educativo particularmente qué herramientas tenemos y qué compromisos los que adoptamos cuando hacemos investigación y cuando hacemos práctica educativa yo por el momento paro acá y escucho preguntas porque ya se me fue un poco el tiempo por lo que veo disculpen muy interesante Antonio como siempre qué responsabilidad las universidades y las públicas sobre todo de construir estos espacios donde se puede dar este debate hay preguntas que están en el chat yo si querés te las transcribo a ver María Laura sí está ¿cuál es su opinión dice María Laura de los constructos de Vygotsky y Luria en el entramado de neurociencias y educación? me parece que son de los primeros que vieron la perspectiva que yo estoy adoptando por ejemplo sin ir más lejos bueno por supuesto Luria es una de las fundadoras de la neurociencia sin ninguna duda pero Vygotsky que fue su maestro con el cual se formó adoptó una postura explícita como la que yo estoy proponiendo Vygotsky se dio cuenta que para investigar el aprendizaje en la escuela el investigador debía asumir una concepción del mundo Vygotsky asumió una concepción del mundo marxista y creyó que el método del capital era legítimo para hacer psicología del aprendizaje entonces desde este punto de vista ellos fueron conscientes Luria también fue consciente de que la investigación no es neutral la investigación puede ser objetiva porque logramos acuerdos consensos y pruebas de lo que decimos pero ¿para dónde va? la investigación depende de la concepción del mundo que nos guía esto es lo que mostró Luria y Vygotsky y desde este punto de vista las neurociencias que se han desarrollado en algunos sectores no coinciden con el tipo de neurociencia basada más en la psicología cognitivista norteamericana la neurociencia hegemónica como hegemónicos en el mundo la cultura anglosajona americana pues también es hegemónica la neurociencia la versión naturalista mientras que la perspectiva de lo que hoy se llama neurociencia cultural muy asociada a la obra de Vygotsky apunta a mostrar que los sectores que los sistemas naturales y socioculturales en que vivimos y que nos hacen ser lo que somos esos subsistemas interactúan entre sí hay una dialéctica antinaturidad y cultura esto se lo debemos a Vygotsky y eso puede orientar la investigación neurocientífica a ser mejor aplicada al campo educativo yo no me meto insisto yo no estoy discutiendo las hipótesis yo no estoy discutiendo la veracidad empírica de las tesis de la neurona espejo no estoy discutiendo nada de eso lo que estoy discutiendo es que hace que el científico cuando pretende aplicar sus investigaciones al campo educativo lo hace desde una perspectiva mucho más amplia que la que el científico mismo cree y que si no trabaja esa cosa si no la revisa va a ser obstáculo epistemológico a la propia marcha al propio trayecto que él pretende hacer desde la neurociencia del laboratorio hacia la escuela eso es lo que yo quise decir no sé si entendió la respuesta sí muy clara Cachela Caironi plantea que no es ingenuo ese reduccionismo de convertir al sujeto en un cerebro y pregunta no cree que esta insistencia en aplicar la neurociencia a la educación borrando la perspectiva psicosocial y cultural no responde a dar marco y perpetuar esa concepción del mundo que es el relato que sostiene gran parte del neoliberalismo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que dice la colega pero quiero hacer una aclaración en el mundo educativo sobre todo en el mundo educativo que comparte nuestros cartabores nuestros modos de ver en general hay una tendencia a mirar este problema como un resultado de intereses de las grandes empresas del neoliberalismo de las industrias farmacológicas lo ven como un efecto del individualismo contemporáneo resultado de la modalidad de capitalismo eso no es que esté mal pero lo que yo quiero insistir es que hay problemas específicos de pensamiento metidos acá no basta con decir que las neurociencias juegan el rol de contribuir al disciplinamiento de los sujetos porque la idea es cierto el sujeto cerebral es un sujeto que tiene que ver con la digamos la interiorización de la dominación estamos de acuerdo pero hay otro nivel de análisis que nosotros si no lo hacemos no vamos a entender lo que está pasando en el campo educativo que es por un lado la dificultad del campo educativo mismo sus carencias sus falencias que han llevado a que las neurociencias sean un candidato rutilante para resolver los problemas educativos eso tenemos que ver y no es solamente un problema de neoliberalismo es también un problema de nosotros mismos que somos muy débiles hay enormes terrenos del conocimiento que no están suficientemente investigados yo soy parte del CONICET estamos haciendo una evaluación en este momento del estado del arte de la investigación y les aseguro que una de las áreas de vacancia más importantes de la investigación y la educación son los procesos con el conocimiento en la sala de clase eso tenemos que saber por qué por qué llegamos en esta situación también hay que concebir que hay argumentos hay que dar argumentos para oponerse a la neurociencia no a la neurociencia al uso aplicacionista de la neurociencia no basta con hacer referencias genéricas al estado al estado de la situación del mundo hay que buscar argumentos por qué el aplicacionismo es discutible por qué hay que tomar en cuenta otros componentes y por supuesto dar un espacio para la neurociencia la neurociencia es el campo quizá más desarrollado de la ciencia en los últimos 25 años nosotros no podemos rechazarlo no hay una neurofobia la neurofobia de algunos compañeros esconde la ignorancia de la necesidad de incluir esos estudios en los procesos educativos esos estudios no son indispensables hoy otra cosa es la neurofilia que es la creencia que todo está ahí bueno etcétera pero digo yo acuerdo con la colega pero yo en mi especificidad digamos otro colega lo ven de otro lado creo que este punto de indagar y pensar analizar las condiciones propiamente intelectuales que han llevado a la consolidación de esta perspectiva debe ser debe ser estudiado no sé si se entendió carlito que es si vos clarísimo clarísimo lo desarrollaste hay tres o cuatro preguntas más por lo menos no sé cómo estás bien Antonio seguimos acá no hay problema estamos carlito estoy en el bolsón hasta las cuatro de la mañana tenemos carlito estoy en el bolsón estoy en el bolsón no nos hagas envidiarte mientras ustedes hablan yo miro el piste y quitar frente mío con nieve así que imagínate yo puedo seguir bueno listo adelante adelante pregunta Sandra Paniagua si vos admitís que algunos educadores han tomado línea de trabajo de línea neurocientista en ese aspecto qué aspectos didácticos o pedagógicos que les permita rever o analizar sus propias intervenciones educativas en contextos complejos actuales no sé si se entendió que me parece que lo entiende soy yo la colega debe ser clara seguramente a ver Sandra si querés si podés hablar de mozata Sandra bueno primero es un gusto un gusto si no yo me refería que como vos iniciás esta conversación en relación de cuando admitís que en ese vacío que se produce hubo hay algunos educadores que tomaron este recurso de la neurociencia para trabajar algo digamos de la enseñanza ¿no? si en estos contextos bueno nosotros como educadores ¿por dónde continuar? algunas cuestiones ya las dijiste pero digo ¿cómo continuar nosotros como educadores? ¿qué aspectos trabajar? o desde lo didáctico o desde lo pedagógico vos lo dijiste igual re bien recién hay que analizarlo profundamente claro que sí bueno pero a ver yo como dije hace un rato con cierta dureza yo no creo que ninguna didáctica se apoye a la neurociencia yo creo que es equivocado profundamente equivocado dar indicaciones prescriptivas a cómo enseñar en un grado eso desde ya un ejemplo he dado ejemplo pero otro otro característico por supuesto que nosotros la neurociencia me ayuda porque si un chico es descalculico yo puedo hacer una actividad de remediación biológica neurológica pero eso no me dice absolutamente nada cómo enseñar a ese chico los números es un problema del docente del modo de plantear los problemas didácticos del contexto en el cual se plantean las relaciones significativas digo hasta ahora hasta hoy los propios neurocientistas admiten que la la influencia de la neurociencia sobre el campo es débil es mucho más la propaganda es mucho más el marketing que la específica intervención pero hasta inclusive se habla hoy de una neurodidáctica si tal cual la tesis de que finalmente justamente el conocimiento del funcionamiento cerebral habilita modos de enseñar en sala de clase no veo dónde están porque la gran parte de ejemplos que se dan son de una gran trivialidad y podían darse sin usar neurociencia que yo te diga vos a ver que la vida emocional no es esa palabra del conocimiento bueno chocolate por la noticia desde Vygotsky acá ya mencionaba el conocimiento está asociado a la idea de vivencia de Vygotsky revolucionaria que es lo último que escribió en su vida muestra que no hay afecto sin conocimiento y eso sin vida social mientras que para los neurocientistas el afecto es puramente un fenómeno cerebral bueno digo hablar de que el conocimiento no se separa de la emoción está bien pero a mí no me en dónde está la originalidad que me hablen de que hay que mejorar la alimentación para que un chico aprenda mejor está bien bueno si me dicen también si me dicen bueno por lo que sabemos de los estudios cronotópicos de cronobiología que a las 8 de la mañana un chico llega a la escuela y todavía no está en mejores condiciones para elaborar problemas y que si pasa a las 10 está bien eso lo sirve al maestro pero eso no es una didáctica eso es son condiciones neurobiológicas que facilitan la vida escolar lo que yo no veo en ningún lado es una práctica didáctica específica en un campo de apropiación de un saber sea la historia la matemática la geografía la lecto-critura que sea deducible directamente ahí lo que tiene que haber es en todo caso que la actividad didáctica tenga más en cuenta es probable contribuciones de la psicología y no solo la psicología cognitiva porque no van a encontrar un solo neurocientista salvo los que hacen neurociencia digamos cultural que está ligada a Vygotsky no solo que crean que la psicología es una sola que la psicología cognitiva computacional entonces la idea de que la psicología es el procesamiento de la información que va muy acoplada a la teoría a la neurociencia porque como ustedes saben la idea de aparato de procesamiento es una continuación del dispositivo cerebral está anclado en el aparato cerebral entonces digo yo no veo que haya prácticas didácticas ni tampoco prácticas educativas de los maestros en general que estén influidos directamente salvo por estas cosas que digo lo cual no está mal y seguramente habrá otras mejores yo no estoy no estoy dando cerrando para nada abriendo todo lo contrario a la intervención de ellos pero esa intervención se tiene que hacer con la mediación de los especialistas del campo esto para mí es lo central de todo no hay una didáctica que salga de neurociencia lo que hay es investigación didáctica autónoma de docentes con didactas y participación de alumnos y maestros esa investigación tiene su especificidad pero a la hora de plantear problemas de aprendizaje puede dialogar seguramente con las neurociencias no me parece para nada incorrecto me parece muy interesante pero esto no es lo mismo que deducir de lo que sabemos del cerebro modos de intervenir en la práctica didáctica yo creo que eso es lo que yo desecho por todas las razones filosóficas que di antes de manera que yo no veo esa intervención los autores lo que hacen es repetir repetir insistentemente hablan de neurodidáctica y esa neurodidáctica es otra vez más de lo mismo es como manejar los tiempos claro que hay un manejo de tiempo que puede ayudar a la neurociencia pero hay un manejo de tiempo que tiene que ver con la institución escolar con las demandas del conocimiento con el orden de las actividades didácticas etcétera hablan de memoria está bien puede ayudar a los estudiantes pero no solo la memoria cerebral la memoria histórica no hay solamente Vygotsky descubrió y con él otros que no hay solamente la memoria biológica yo recuerdo también como vimos de un grupo yo recuerdo en términos de representaciones colectivas yo recuerdo en términos de lo que le pasó a mi grupo social no solamente con un proceso de grabación y de recuperación biológica ambos están articulados o se podrían articular en todo caso pero digo el didacta puede aprovecharse de estas discusiones sin duda pero hay un campo específico de elaboración de situaciones y de trabajo para lograr la autonomía del niño que no se deriva de la neurociencia así que yo no veo honestamente les puedo dar biografía si quieren de los que han escrito sobre neurodidáctica pero yo no veo ninguna originalidad que me disculpen los colegas muy amable Antonio muy claro gracias Marina Acama ¿por qué piensa que aún cuando hay una falacia en la conceptualización de las neurociencias los docentes plantean la efectividad de las prácticas que prescriben ¿cómo puede explicar esto? ¿o cómo se puede explicar esto? me lo podés señorita señorita me lo explica Marina Acama hola Antonio encantada mucho gusto los docentes plantean especialmente asociado con lo que se llama la educación emocional ¿no? que ellos tienen o sea se a ver se implementan prácticas en relación a este tipo al tema de los valores y ellos dicen son muy efectivas estas prácticas y se sostienen en planteos desde las neurociencias ¿no? ¿y vos cómo sabés que son efectivas? bueno claro después yo puse ahí o será ilusoria esta idea de que son efectivas claro bueno bueno a ver si vos a ver todos son temas relativos y yo nadie quiere yo no 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 estoy hablando hablando de la verdad y de esas tonterías no te digo si vos buscas un efecto que es que los pibes se porten bien son efectivas a ver si yo tomo un pibes con déficit atencional y le meto la latirina el pibes se porta bien en clase tuvo éxito me dirías vos yo te digo sí pero ¿sabés lo que pasa? que estás tapando los problemas que están detrás de la hiperactividad que no son necesariamente neurológicos aunque el pibes se porte bien eso es una conducta un proceso de disciplinamiento de la infancia como decía Foucault hace siglos hace más de 40 50 años pero ¿qué quiere decir eficacia? ¿y qué quiere decir que las técnicas les va bien? eso es lo que yo quisiera saber por otra parte los procesos emocionales vistos por como yo dije antes vistos por los neurocientistas algunos neurocientistas son procesos del cerebro mientras que nosotros decimos que la actividad emocional es indisociablemente social y cultural la atención misma la atención que es uno de los puntos centrales de las inferencias de la neurociencia la atención que mostró claramente que hay una atención natural automatizada pero hay también una atención social el pibe atiende o no atiende no solo porque tiene potencialidad biológica para atender sino porque las cuestiones a las que tiene que referirse lo llaman lo motivan lo ponen en relación si no hay una problematicidad en la práctica educativa el pibe no atiende pero no atiende no por el cerebro aunque esté involcado en el cerebro no atiende porque las condiciones de significación del conocimiento no son desafiantes para el niño para decírtelo rápidamente entonces no tengo ahora cuando vos decís la falacia vos decís la falacia los maestros hacen la misma falacia que se comunica en el campo de la neurociencia te voy a dar una muy común si un niño tiene problemas neurológicos entonces tiene dificultades en matemáticas primera premisa segunda premisa este niño Carlitos Carlitos tiene dificultades en matemáticas conclusión el niño tiene problemas neurológicos esa es una falacia que se llama afirmación del consecuente en la lógica de los estoicos esa falacia se comete todos los días yo no estoy tratando de convertir esto en un ataque a la falacia hay que cuidarse todo el tiempo en la falacia la falacia está en nuestra vida cotidiana pero digo hay que ser muy cuidadosos hay que referirse analíticamente al modo en que pensamos esa falacia como la biológica y otras la falacia de autoridad ¿cuántos colegas docentes con todo mi respeto no respeto yo defiendo el docente a muerte pero digo a ver hay docentes que están influidos por ciertas perspectivas de la seriedad de las ciencias duras hay muchos docentes que dan por cierto lo que dicen los neurocientistas porque son neurocientistas eso se llama en lógica falacia de autoridad es como si yo dijera no se entiende este argumento es correcto porque lo dijo fulano que es especialista en el tema sin analizar la naturaleza del argumento bueno a esto me refiero yo cuando digo que hay muchas falacias en juego pero hay que desentrañarlas esas falacias eso con respuesta a la colega anterior acá hay que hay un estudio un trabajo intelectual que hay que hacer no es solamente recordar todo el tiempo los intereses económicos que están detrás de las neurociencias no sé si te respondiera a lo mejor en nada no me hizo pensar Antonio que es lo que porque trabajo con docentes y bueno y se plantean estas cuestiones de qué es lo que funciona qué es lo que no claro la pregunta es qué es funcionar qué es funcionar y bueno para el docente es que pueda dar clase en la mayoría de los casos entonces estas técnicas para otro docente para otro docente funcionar quiere decir que el alumno pueda apropiarse de un conocimiento y pueda pensar no solamente que tenga buenas notas que es parecido de un manator o qué quiere decir eficacia qué quiere decir función es decir una de las defensas que hay de estas prácticas vos lo decís con toda razón yo estoy de acuerdo con vos es que se menciona su eficacia todo el tiempo entonces la pregunta es eficacia respecto de qué es lo que habría que preguntarse perfecto gracias acá hay algunos colegas presentes que podrían contestar diez veces mejor que yo acá está Marielita Gilman que te hubiera contestado yo si querés Mariela te doy la palabra bueno alguien más perdóname claro si me das la palabra la tomo lo que me parece ahí es que hay algo de la práctica cotidiana en las escuelas a veces las situaciones son complejas y entonces se agarran como ciertas modas si se quiere también donde viene a resolver problemas mágicamente ciertas tendencias que se ponen muy en boga que vienen promocionadas desde distintos espacios de formación docente incluso y de distintos materiales que se ofrecen pero que son recargadas y con dibujitos modernos no otra cosa que un intento de controlar conductas moralizar acciones y digamos ahí me parece que lo que plantea Tono es muy interesante porque aquí llamamos que una propuesta es eficaz si eficaz es que yo puedo dar clase y los tengo los chicos controlados me evito una pregunta que es muy interesante para las escuelas y para la formación docente que es qué ofrecía en la clase no será que digamos la apuesta a que los chicos estén atentos es tal vez diseñando clases que sean muy convocantes que los toquen que les interesen que les permitan revisar sus concepciones sobre esos objetos de conocimiento estas discusiones de alguna manera evitan esa discusión que es muy importante en los espacios educativos que es cuál es nuestra propuesta de enseñanza no tendrá eso que ver con lo que hace que una clase se pueda dar o no está bien perfecto perfecto hay otra de Marta Rosín que va en este sentido hay una empatía en muchos docentes plantea la colega con estas concepciones y prácticas no será que encuentran propuestas alternativas simples a problemas complejos cuáles son los puentes que construimos entre la pedagogía crítica pregunta y las prácticas de enseñanza no tenemos allí alguna dificultad de diálogo con lo que acontece en las aulas a ver me gustaría que la pregunta me la vejen de nuevo a ver Marta dale Marta Marta en realidad fue recién bastante desarrollada se abordó siento como que se abordó pero es verdad también trabajo con docentes en la formación docente soy profesora de práctica docente en las escuelas y en el nivel inicial y en primaria hay cierta fascinación digamos con estas propuestas y es como que de alguna manera uno se siente en minoría digamos cuando plantea una perspectiva de la pedagogía la pregunta es bueno no avanzan estas concepciones a problemas complejos y nosotros desde la pedagogía no construimos esos puentes digamos con los maestros que tienen que atravesar problemas complejos en el aula realmente de acuerdo bueno justamente lo que yo decía al principio de esta chica digamos es que efectivamente el maestro enfrenta todo proceso de aprendizaje es incierto nadie puede controlar un proceso de aprendizaje Freud Piaget Dixit no se puede controlar y hay incertidumbre hay complejidad hay variables que no se pueden manejar hay un desafío permanente para el docente entonces en ocasiones no todos los docentes y además no estoy hablando de una caricatura del docente ni estoy etiquetando a los docentes digo en algunos contextos algunos grupos de docentes tienden a buscar efectivamente simplicidad para evitar la complejidad del proceso de aprendizaje es un programa de como dice Mariela de formación docente como hacemos para que los docentes digamos buena parte de ellos trabajen más intensamente y asuman que lo que hacen su tarea es muy difícil muy compleja y que requiere procesos de elaboración digamos que las neurociencias justamente le evitan ¿por qué esa fascinación? porque las neurociencias te dan paquetes de actividades lo que usted decía la colega hace un rato la persona emocional el entorno organizado de tal manera después la tarea empieza después viene el líder después viene ninguna de esas actividades es específicamente didáctica pero ese orden parece calmar la ansiedad del docente frente a la incertidumbre cuando nosotros planteamos que el docente tiene que elaborar la incertidumbre tiene que asumir desde su saber desde su práctica cognoscitiva pero es un problema efectivamente es de las tantas una de las tantas razones o varias razones que han dado lugar a esta fascinación por las neurociencias insisto por las neurociencias educativas mal planteadas no por las neurociencias ni por su eventual intervención positiva en el campo del estudio de la aprendizaje y la práctica educativa también ¿por qué citaste a Pablos a Sadowski me dijo alguien acá leí un chat recién la cité por las imperasores que es la didacta más importante que hay en el país didacta disciplinar entonces Patricia ha hecho reflexiones muy interesantes sobre justamente la manera en que las neurociencias han sido mal utilizadas ella da muchos ejemplos en un trabajo que tiene en su tema que se llama conversaciones necesarias la cité a ella porque su palabra es sumamente interesante ahí lo plantea también por el hace la consulta la colega Alicia por el modelo Singapur como aplicacionismo referente yo no sé absolutamente nada no no pero lo hace referencia a Patricia que os pide Patricia por supuesto bienvenida a ver Patricia buenas tardes no sé si soy yo la Patricia no no Patricia Sadowski Patricia Sadowski que creí que estaba yo creía que estaba pero bueno se ve que si en un momento pensé que estaba a ver bueno que Patrick que ibas a preguntar vos nosotros acá en Entre Ríos particularmente yo soy en nivel inicial pero planteamos un posicionamiento no de lucha contra la educación emocional sino de poder entender cuáles son los fundamentos de cómo se presenta la educación emocional en esto de controlar las emociones cuando son tan chiquititos cuando tenemos una de las puertas de la ESI que es el eje afectividad que nos permite construir los vínculos en un contexto socio histórico concreto y me parece que eso hay que trabajarlo mucho con los docentes para que puedan entender las diferentes miradas eso nada más que yo lo voy a escribir bueno yo acuerdo con vos la educación emocional es una de las caballitos de batalla de este sector digamos como si hubiera una vida emocional asocial que vos podés ordenar desde afuera el control de la vida emocional digamos la expansión de la vida emocional para posibilitar el aprendizaje todo eso era abstracto y por vía consejo vía es casi parecido a una autoayuda la vida emocional es fundamental en la vida educativa y más nos ha ido cuando cuando la hemos puesto por afuera del proceso de conocimiento y aprendizaje sin duda pero la vida emocional es un fenómeno de significado que el otro tiene para uno uno siente relación al otro no hay ninguna vida emocional para afuera del vínculo social digamos esta es la gran contribución que justamente Bigos que hizo a la historia de la psicología entonces más que educación emocional yo creo que hay que educar a los chicos la participación escolar en la interacción social en la crítica entonces eso va a generar seguramente instancias de expresión emotiva y de cierta elaboración pero no tomada por separado me parece y biologizada por otra parte me parece que no 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 es algo que interesa al campo educativo no sé Mariela cómo lo ves vos sí tal cual me parece que es interesante los problemas de cómo trabajar la convivencia la convivencia democrática la participación en esta misma semana de UNIPE hubo y hay varias actividades en torno a eso y me parece que es un tema muy interesante que bueno que ataja un problema que es importante que es cómo enseñamos a vivir con otros y vamos generando las emociones las emociones aparecen y se regulan ahí en ese proceso no por afuera esta es la cuestión ¿no? y después bueno por eso por ahí compartir que en la semana esta de UNIPE hay varias propuestas de mesas que trabaja en este tema y que y por otra parte que bueno Ana Bramoski también es una referente muy importante que viene como ahí entrándole a ese problema de qué quiere decir digamos controlar las emociones domesticarlas ¿no? versus la cuestión de enseñarles a los chicos a participar como ciudadanos activos críticos ¿no? me parece que es un tema muy pero eso es justamente lo contrapuesto al control de las emociones que se plantean en esa otra perspectiva justamente es casi la contrapara cara ¿no? bueno la ley de convivencia la ley nacional de convivencia en ese sentido es una herramienta jurídica muy interesante que bueno cuesta que que se concrete en las prácticas cotidianas de las escuelas ¿no? sobre todo en el nivel primario pero el nivel secundario tiene un poquito más de recorrido en esto pero bueno es una perspectiva totalmente diferente a esta del control de las emociones que aparte es una perspectiva absolutamente individualista ¿no? Exactamente pero es muy importante poder dar estas discusiones en los espacios de formación docente y bueno la verdad que agradezco también a UNIPE que haya ofrecido en esta semana un montón de mesas que trabajan en esta cuestión ¿no? ¿Alguna pregunta más? Queda una de Sandra Ferrero y una reflexión de Rosana Greco si te parece con esto si les parece muy bien Sandra Ferrero Con todo gusto Sandra ¿Está Sandra? Bueno se ha ido Sandra bueno acá está no tiene cámara dice a ver te la leo entonces a ver Sandra te escuchamos no tiene micrófono Carlos no tiene no tiene micrófono bueno dice considera que muchos niños y adolescentes están mal diagnosticados por estar interpelados por las neurociencias sin permitirnos dudar de las metodologías que como docentes podemos utilizar lo que yo discuto es el diagnóstico el diagnóstico como herramienta educativa ahí está el problema justamente hablando de Patricia Sadovsky ella puso en su trabajo un ejemplo muy clarito de una de una de una chica que una madre que su hijo tenía problemas para hacer las cuentas pero que entendía perfectamente los problemas de suma y resta pero no podía hacer las cuentas la escuela lo manda a un instituto de neurociencia para crear el diagnóstico luego hacer el diagnóstico la maestra la decisión bueno vas a usar la computadora solamente vos vas a usar la calculadora porque si no no sería justo entonces el docente su decisión depende del diagnóstico que hacen fuera de la escuela y yo creo que esa es una subestimación por completo de un modo de sacar al docente de su rol digamos no toma decisiones depende del diagnóstico y lo que luego se haga con el niño el problema es muy serio colegas porque todavía en muchas escuelas de la provincia de las provincias en plural y también la capital muchos lugares los niños son diagnosticados en relación a situaciones de dificultad de aprendizaje son diagnosticados con herramientas e instrumentos que son de psicodiagnóstico con total independencia de la práctica educativa entonces hay chicos que son etiquetados y luego llevados a escuelas especiales etcétera por un diagnóstico que no tiene nada que ver con lo que les pasó en el aprendizaje hay muchos pibes que sus problemas de aprendizaje no son problemas son problemas con el aprendizaje son problemas que tienen ellos en el proceso de relación con el docente en un proceso educativo obviamente dicho entonces la idea de que los diagnósticos definen la trayectoria de los chicos es un resto residual como les gusta decir a algunos periodistas es un residuo de la versión médica neurologista y biologista de la práctica educativa ¿se entiende lo que digo? si yo me opongo a que el docente sea secundarizado por el diagnóstico que no haya que haya diagnóstico en muchos casos los hay pero la mayoría de los chicos a los que se etiqueta como chicos con problemas de aprendizaje son chicos que su problema deriva de la interioridad misma el proceso educativo y no de un en sí que tiene el niño ¿no? la famosa cuestión de la educabilidad que ha estudiado tanto Ricardo Vaquero etcétera ¿no? ¿Queda Rosana Greco que hizo en realidad una reflexión sobre la jornada? Rosana te escuchamos no sé si querés agregar algo Rosana no bueno simplemente comentarlo que yo riego así como una hipótesis ¿no? y es que históricamente tenemos a los docentes se nos ha reservado el rol de aplicar ¿sí? desde comeño en adelante aplicar teorías aplicar estrategias aplicar ¿sí? esto traducido en lo que podría ser la tecnocracia educativa ¿no? y que se ha este se nos ha mantenido como al margen de lo que es la investigación entonces bueno como que agarrarse de las neurociencias en otro momento agarrarse de las psicogenes y en otro no sé nos ha venido como bárbaro agarrarnos de investigaciones pero porque hay una decisión política de mantenernos escindido del proceso de investigación y por eso que yo revalorizo muchísimo lo que hace la UNIPE la CETERA SUTEBA que nos ubica en un lugar de de docentes activos y de docentes investigadores de nuestra propia práctica ¿no? porque es ahí donde quizás podemos empezar a religar algunas cuestiones que decididamente estuvieron escindidas ¿no? esto de la investigación reservada entonces para una elite que nos tenía que decir cómo teníamos que hacer las cosas en el aula ¿sí? y bueno nosotros como como aplicadores eso es un poco la bueno pero lo que estás diciendo lo que vos estás diciendo es exactamente lo que se hace de la neurociencia es un saber un saber válido en sí mismo como ciencia con el prestigio de la de la ciencia dura particularmente transferido al proceso educativo que tiene otra dinámica que tiene otras otras variables otras condiciones y entonces a eso nosotros le llamamos aplicacionismo entonces ese aplicacionismo obtura la posibilidad que el docente pueda indagar sobre su propia práctica porque el docente no es más que un ejecutor de programas o paquetes predados desde de ese conocimiento entonces entre lo que vos decís favorece lo que yo digo no de la neurociencia sino de la aplicacionismo de la neurociencia es eso estoy de acuerdo claro que hay una digamos hay decididamente una intención política en este sentido ¿no? de mantenernos por fuera porque es más fácil llegar a ingresar yo estoy de acuerdo con vos pero a condición de que no siempre es intencional lo más grave lo más delicado son cuando las políticas de exclusión de los docentes son esas en nombre de otra cosa y el propio actor de la exclusión no sabe que está excluyendo eso es lo que hay que trabajar ¿no es cierto? no todos son malos no todos son malos son las políticas lo que son dañinas no necesariamente las personas bueno Carlito muchas gracias Antonio si sirvió de algo disculpe la brevedad pero yo tuve que seguir al tiempo dejé muchas cosas en el aire y cosas que eran bastante estuvo muy muy claro y muy además muy interesante las preguntas de las colegas muy interesante muy bien agradecemos mucho la participación gracias Antonio espero verte pronto en serio pero personalmente un asadito un asadito un asadito un asento en Luján bueno adiós gracias colega gracias adiós gracias Toro